El maestro de El maestro de Delfín es maestro en proyectos para el desarrollo urbano por la Universidad Autónoma Iberoamericana y biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja como coordinador de la línea de sustentabilidad integral en el programa de maestrías del Centro de Investigación y Aprendizaje del Medio Ambiente de la Universidad del Medio Ambiente y como coordinador del programa de educación ambiental La Carpa Azul de la Isla Urbana. Asimismo participa en el sistema de diplomados de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael en Guatemala. Desde la plataforma de consultoría biológica urbana, colabora con diseñadores, arquitectos y artistas en el desarrollo conceptual de proyectos de diseño ecológico y regenerativo, al igual que en el diseño de programas educativos y de procesos de facilitación y mediación de talleres. Es consultor ambiental en proyectos urbanos, procesos integrales de diseño, en la investigación para el entendimiento del lugar y en el desarrollo de nuevas propuestas de diseño inspiradas en la naturaleza. Durante los últimos 12 años ha sido estudiante y practicante de la teoría del diseño y desarrollo regenerativo, con la principal inquietud de reconciliar las esferas humanas y naturales para regenerar los sistemas socioambientales. Démosle un carudoso bienvenida al maestro Delfín Montañano. Buenos días, bueno muchas gracias por estar aquí en la mañana y gracias a los organizadores por impulsar esta serie de… pues esta reunión con toda esta información para seguir el avance en el pensamiento de qué vamos a hacer como especie. Yo vengo a platicarles un poco sobre lo que estamos haciendo en Isla Urbana. Bueno, está un poco cortada la imagen, entonces, bueno, esperemos que la mayoría de las láminas se van a ver bien. Pero, bueno, el asunto fundamental de nuestro trabajo se relaciona con el agua y como ustedes saben el agua es una de las grandes puertas que las civilizaciones a nivel planetario vamos a tener que atravesar. Prontamente en algunos lugares ya estamos atravesándola, que son estos umbrales. Y tenemos ahorita los escasos años y un periodo bastante corto para decidir si vamos a atravesar esa puerta a través de la violencia o a través de la conciencia. Y esto pues va a resultar sumamente importante en el futuro, en particular en la actualidad tenemos en la Ciudad de México un corte de agua en el sistema Galerma-Kutzamala, que va a ser del 100% y que va a afectar 13 alcaldías de las 16 que tenemos. Y lo que sucede es que es cada vez más evidente que la forma en la que hemos pensado y a través de ese pensamiento nos hemos relacionado con el agua, pues no está funcionando, no está logrando satisfacer las necesidades hídricas de la población. La imagen que tenemos enfrente es una reconstrucción de lo que solía ser la cuenca de Anáhuac, que es el lugar en donde nos encontramos. Estas imágenes, varias de las imágenes que vamos a ver, fueron desarrolladas por el maestro doctor Tomás Filsinger, que ha dedicado varias decenas de años en reconstruir este lugar y pues aquí podemos reconocer toda la zona lacustre, la cual tenía más de 40 kilómetros de largo, 25 kilómetros de ancho y constituía probablemente el cuerpo de agua más grande del país, actualmente es Chapala y este tiene más o menos las mismas dimensiones. Pero ¿qué ha pasado con esto? Dentro de las reconstrucciones del maestro Filsinger, tenemos en 1300 el lago, después se establece el imperio azteca, siendo uno de los imperios más grandes del mundo, teniendo una de las ciudades más grandes en esa época, si no es que la más grande, con mayor población y con un sistema de abastecimiento hídrico y alimentario bastante eficiente y pues los sucesos históricos suceden y empezamos a tener una perspectiva distinta de lo que es el agua. El agua pasa de ser un elemento sagrado que no sólo nos llena y nos constituye, sino que al ser sagrado divinifica la vida en su totalidad y el curso del tiempo sigue avanzando y para 1950, esta es una imagen reconstruida de la ciudad, para el 2000 y en la actualidad tenemos esto. Hay pocos lugares en el mundo en donde tengamos un ecocidio de estos niveles, se calcula que la superficie lacustre que solía existir en la cuenca de Anáhuac se ha reducido en más de un 98%, es decir, nos queda un 2% de lo que solía existir, de los cuales está Xochimilco, Tláhuac, Chalco, el Nabor Carrillo que ahorita está en peligro y es un pango en la parte norte que más bien es un cuerpo de agua de regulación del drenaje, de la salida del drenaje de la ciudad. Y es en sí una locura lo que está pasando. Me voy a regresar un poco a esta imagen, Anáhuac significa cerca o alrededor del agua y los nahuas no ponían nombres nada más así por modas de futbolistas y cosas así, tenía que ver con la vocación del lugar, con aquella característica tipológica que lo definía y llamar un lugar cerca o alrededor del agua implica que su principal característica es la abundancia, pasa el tiempo, nuestra percepción y nuestra calidad relacional con el agua se transforma y lo que tenemos ahora es un sistema enorme, Lerma Kutzamala que avanza por más de 240 kilómetros para a través de distintos, varias trasvases, ir llenando distintas presas y generando movimientos de agua hasta poder alimentar la cuenca de Anáhuac pasando desde la cuenca del Balsas a la del Lerma Santiago a la del Valle de México. Aparte de esto está la dotación de pozos que existen en la ciudad, que extraen del subsuelo el 70% del agua y entre este 70% y el 30% que viene del Lerma Kutzamala, medio abastecemos a la ciudad, aunque esto implica que muchísima gente de hecho no tiene agua. Esta es nada más la mitad del cauce, la otra mitad tiene que ver con el sistema de descargas sanitarias en donde la ciudad dentro de estas transformaciones que tuvo, utilizó todos los cauces de agua naturales como vías principales para el drenaje, se estima por ejemplo que el río La Piedad en época de secas los tubos que van en medio del viaducto están llenos en un 20% y esto implica que cuando llueve y que están desbordándose, que literal se revientan el 100% del agua está echada a perder solo por un 20% del contenido. Todas las escorrentías y todos los drenajes de agua limpia que caen sobre la superficie urbana se encausan al río Churbusco, al río La Piedad, al río San Joaquín, a muchas de estas calles que conocemos con nombres de ríos como el río Magdalena, en realidad eran ríos, eran parte de los 45 ríos que alimentan la zona lacustre y después se entuban y se sacan hacia el norte, se vierten en Zumpango y de Zumpango pasan hacia la zona de Tula donde abastecen a la zona del Mezquital que es una de las pocas zonas en el país que tiene producción todo el año, no depende de estaciones. digamos que recibe un agua llena de nutrientes que les permite producir y después le llaman el río La Venganza porque no lo regresan en ensaladas. Es curioso reírnos de la desgracia, somos bastante buenos para eso. La cantidad de desechos y de residuos de drenaje que generamos es enorme, de ahí sale hacia el río Santiago y acaba desembocando hacia el Golfo de México y esto tiene una implicación enorme y es que la Ciudad de México en términos de la externalidad hídrica que tiene recibe humedad que proviene del Pacífico, de las cuencas que están, porque el sistema LERME empieza en Michoacán y el brazo sediento de la ciudad trae agua que es humedad del Pacífico, la contamina y la echa hacia el Golfo. Entonces la dinámica hídrica de la ciudad tiene ese poder, es un cambio mayor a nivel continental y genera muchísimos estragos. Lo fundamental de esto es que no estamos logrando satisfacer las necesidades hídricas de las personas. Pasamos de una imagen idílica de una ciudad flotante de bosques que generaban un continuo que iban a lo largo de todo el eje volcánico transversal a una mancha impermeable que no permite que el sistema sea aquello que está llamado a ser a nivel planetario. Estas son algunas de las reconstrucciones, este es el albarradón de Nanzahualcóyotl, esto es Calzá de Tlalpan, estos son los acueductos, el acueducto de Chapultepec, sería este. En Isla Urbana desde hace nueve años hemos trabajado en intentar resolver esto. El trabajo inicia por la tesis de licenciatura de Enrique Lognitz y Renata Fenton, en donde desde el diseño industrial buscan generar algún tipo de respuesta, buscan hacer un proyecto de tesis pero que este tenga un impacto social y que resuelva algo en el mundo. A mi parecer es un intento por detener la parálisis teórica que sufrimos desde hace muchísimo tiempo y lo que descubren es que esta cuenca y este lugar hace honor a su nombre original y lo que tenemos es una situación de abundancia de agua. Lo que denota esto es que vivimos en una completa esquizofrenia, hemos hecho de un lugar en donde su principal distintivo es la abundancia de agua, sobre eso hemos creado un sistema humano diseñado por la humanidad durante siglos que gira en torno a la escasez, lo cual es esquizofrénico, nuestra percepción de la realidad no tiene que ver con lo real y estamos completamente desconectados. La carencia de agua en la Ciudad de México es enorme, se estima, bueno este dato es de hace 8 años, 210 mil personas no tienen conexión a la red de abastecimiento, lo cual es muchísimo, hay ciudades que tienen esa población y para la densidad de la ciudad es bastante. Pero lo que sucede es que la mayoría de estas poblaciones se abastecen por un sistema, digamos que paralelo de pipas, que les hace pagar en promedio 100 pesos por metro cúbico de agua, lo cual implica que las poblaciones con mayor estrés hídrico o en situación de mayor precariedad hídrica, pagan los litros de agua más caros de la ciudad. Es una ciudad que consume muchísima agua y que el sistema de escasez que hemos creado, aparte implica y sostiene un sistema de acceso inequitativo, la poca equidad que tenemos en nuestra sociedad es mantenido por cosas tan básicas como el agua misma por la forma en la que hemos diseñado el sistema. Por ejemplo, la delegación Tlalpan gasta 100 millones de pesos al año en subsidios para pipas y esto tiene que ver con la manera en la que estamos pensando las cosas y que seguimos teniendo una base, digamos que tubícola, en donde pensamos que a través de tubos y trasbases y extrayendo agua de otras comunidades que implica que las dejamos sin agua vamos a resolver la enorme demanda del centro financiero, político, cultural, educativo del país. Y por otro lado, estamos en esta bipolaridad en donde todos los años nos inundamos. Entonces, literal, nos vamos a morir ahogados en sed, lo cual es una locura. Entonces, el sistema es, por muchos lugares que lo observemos, no es sensato y no mantiene una lógica permanente que perdure en el tiempo. Y lo que sucede es que las fuentes de abasto se están agotando, los planes institucionales son para, en los próximos 10, 15 años, asegurar, para asegurar el abastecimiento de agua, conseguir o construir por lo menos dos sistemas del mismo caudal que el sistema Lerma Kutzamala, para hacer frente al crecimiento poblacional y a la demanda hídrica de la ciudad. Y lo que sucede es que una de las fuentes más importantes nos cae del cielo literal, nos está cayendo todo el tiempo. Entonces, en Isla Urbana, el planteamiento es muy sencillo, es utilizar la infraestructura ya existente en las casas, que son los techos de las mismas, para construir una charola de captación, en donde inicia ahora el sistema hídrico de las viviendas. El agua, la captación de agua de lluvia no es un invento de Isla Urbana, es algo que la humanidad hace desde que emigrábamos y salíamos de África. Lo que ha sido el proceso de nueve años es la mejora de un sistema que te permite tener la mejor calidad de agua, a través de un proceso bastante sencillo. Esto incluye la separación, la desinfección y la filtración del agua, en donde una familia, una vivienda unifamiliar, tiene agua de nivel en calidad domiciliar, es decir, te puedes bañar y puedes limpiar la casa con ella, que es igual a la de la red, tan solo por habilitar su casa para estar abierta, para que abran sus brazos a la lluvia. En este camino se han instalado una enorme cantidad de sistemas, más o menos estamos ahorita ya rayando los 8.500 sistemas instalados, en varios programas y varios proyectos que se han desarrollado, no solo en la Ciudad de México, sino en alrededor de 16 estados del país. La realidad es que los sistemas de captación de agua de lluvia no funciona, una campaña exitosa de cosecha de agua de lluvia no termina solo instalando los sistemas. Si tú llegas e instalas los sistemas en las casas y no tienes un cuidado y un método social a través del cual cambias y transformas la percepción del agua, lo más seguro es que esos sistemas acaben en el desuso, desvalejados y vendidos por partes. Para ello, una parte importante del proyecto es la Carpa Azul, aquí falta la parte de abajo pero dice la Carpa Azul, que es un programa de educación socioambiental que acompaña la instalación de los sistemas de captación de agua en las comunidades donde trabajamos. Y esto lo que busca es poder trascender la transformación del nivel funcional del sistema, que ese es la instalación del sistema per se y poder llegar a una transformación, digamos que del ser, la forma en la que el sistema es en relación al agua. En la Carpa Azul, que es el programa que yo coordino y dirijo dentro de Isla Urbana, del programa de educación socioambiental, lo primero que hacemos es explicar a la gente y generar las capacidades internas en las familias para entender el sistema de captación de agua de lluvia y ser capaces de mantenerlo y utilizarlo en una forma óptima para obtener la mejor calidad de agua. Cuando digo calidad de agua, no lo digo nada más al voleo, hay familias en las cuales hemos hecho análisis de calidad de agua con laboratorios, con instancias, con terceras instancias, el gobierno nos ha hecho evaluaciones, Pumagua, varias instancias, y estas familias que utilizan bien el sistema aprueban la norma oficial para embotellar agua. Ellos podrían estar vendiendo el agua de la lluvia y esta norma es mucho más exigente que la norma de agua purificada para consumo humano. Y mucho de eso se debe a que tenemos que tomar el tiempo para capacitar y la capacitación no sólo es en términos de cómo usar el sistema, sino es entender que la relación que ellos a nivel individual y familiar tienen ahora con el agua va a cambiar. Un sistema de captación de agua de lluvia plantea una acción hiperlocal de transformación, donde vas transformando digamos personas, de persona en persona o de familia en familia, en lo cual trasciende desde una situación de precariedad hídrica de 12 meses a una situación en donde por lo menos durante 6 meses te encuentras en la abundancia. Y esto deriva de cuánta agua llueve en esta cuenca. Según estudios de Legorreta, que en paz descanse, en esta cuenca llueve agua suficiente para abastecer al doble de la población que habita la cuenca misma. El asunto es cómo estamos percibiendo el agua, cómo estamos percibiendo la lluvia y cómo esto nos implica en la infraestructura y en el diseño de proyectos y de ingenierías a nivel de cuenca. La capacitación es un punto importante, pero la capacitación tiene que ir un poco más allá de sólo lo racional. Para eso, dentro de la Carpa Azul hacemos distintas actividades dentro de las comunidades. Hacemos dinámicas a través de las cuales generamos espacios donde el agua puede empezarse a percibir de una forma distinta, lo cual incluye construcción de situaciones en las cuales junto con las comunidades pintamos murales, los cuales abordan desde una visión simbólica cuáles son los símbolos asociados al agua en el pasado, en el presente y cuáles son los nuevos símbolos que le queremos atribuir al líquido y cómo este podemos dejarlo patente y plasmado en nuestros muros. La mayoría de los murales son murales que construimos con artistas y que son diseñados o rediseñados desde la propuesta del artista junto con la comunidad y en donde elementos como Tlaloc son los más abundantes, era la deidad favorita de Mesoamérica y sigue siendo una parte importante de nuestro consciente colectivo, en donde no sólo está Tlaloc presente, sino Tlaloc tiene atribuciones en las cuales nos brinda de forma pues caudalosa y cariñosa el agua y nos cuida. En esta cuenca Tlaloc tenía cerca de 27 advocaciones, eso significa que Tlaloc tenía 27 nombres distintos, la gente que habitaba este lugar reconocía 27 sutilezas en el agua, las cuales eran distinguibles para nombrarlas, digamos que podíamos definir la lluvia en cierto momento como una lluvia terza, es similar a los Inuits en Alaska que tienen más de 100 nombres para la nieve, es decir esas personas que son de la nieve reconocen y son la nieve misma como en este lugar éramos el agua misma. Los murales se construyen en conjunto con la comunidad, por ejemplo este se llama el pacto, es un pacto entre las comunidades y el agua en donde la cosecha de agua va a permitir generar una nueva situación, este se llama los guardianes, donde está la comunidad al lado de lo sagrado cuidando a la comunidad misma que se representa por las viviendas. También hacemos proyecciones de cine, llevamos cine a muchos lados, trabajamos con una organización que tiene un cine móvil, en la camioneta tienen una celda solar y con lo cual se alimenta la proyección y el sonido es alimentado a través de un set de bicicletas, entonces tienes que estar pedaleando todo el tiempo mientras ver la película, lo cual es un hitazo con los morritos y las morritas porque les encanta y están ahí viendo documentales o cortometrajes ambientales mientras están pedaleando y les emociona ser parte del proceso de proyección, también hacemos obras de teatro, entonces ciertamente mi trabajo tiene un componente interesante, una parte del año llego a una comunidad, cierro una calle y pinto un mural y voy a otra comunidad, ocupo un espacio en la plaza y tenemos una obra de teatro o una proyección de cine y con esto generamos estos espacios en donde en estas comunidades donde estamos instalando sistemas podemos abrir campos de diálogo y de conocimiento para compartir, para dialogar, para encontrar nuevas simbologías, para relacionarnos, para construir una nueva calidad relacional con el entorno. esto no para en lo urbano, lo que hacemos también es irnos al bosque, en particular con el proyecto que estamos ahorita haciendo con la ahora alcaldía, antes delegación Xochimilco, donde estamos instalando muchos sistemas, estas capacitaciones y estas sensibilizaciones socioambientales son obligatorias dentro del proyecto para poder acceder a un sistema de captación de agua y lluvia y lo que sucede en estos lugares es que salirnos del urbano e irnos al volcán Tioca, uno nos ofrece un lugar idóneo porque al estar a la mitad de la cancha de fútbol que está en el cráter del volcán, tenemos una réplica a escala de lo que es una cuenca, estamos justo en la parte más baja y ahí explicar el concepto de cuenca y el entendimiento de cómo son los flujos del agua resulta mucho más fácil, pero aparte es trabajar sobre cuál es el estado del ser que necesitamos tener para podernos conectar con el entorno de una forma distinta y cómo esto podría conectarnos con todo lo que nos rodea de una forma distinta en orden con el propósito o con la finalidad de construir calidad en las relaciones que nos rodean en sí la enorme situación que estamos enfrentando no en este país no sólo en esta ciudad no sólo en este continente sino como especie a nivel planetario está relacionada con la capacidad que estamos teniendo en los hechos de construir relaciones de calidad entre nosotros y con todo lo vivo de este planeta entonces evaluar y entrar a un espacio en donde podemos sensibilizarnos y transformar el estado del ser para encontrar calidad en lo que nos rodea puede tener muchísimo impacto a nivel individual y familiar vamos y exploramos el bosque y caminamos durante dos horas es un día un sábado en donde nos salimos y buscamos empezar a construir formas relacionales de manera distinta esto nos puede llevar a plantear una nueva imagen y nos puede llevar a construir nuevas narrativas sobre nosotros mismos que en términos de lo que estamos enfrentando en particular con los eventos pues cada vez sucesos más intensos de movimientos climáticos o eventos naturales que están produciendo desastres sociales tal vez esta sea una de las formas en las cuales podamos empezar a actuar y empezar a generar cosas el cambio de pensamiento y el cambio de paradigma no sólo tiene que ver con desarrollar los elementos técnicos que ya los tenemos para poder ser aplicados tenemos que realmente transformar la manera en la que relacionamos las acciones y los proyectos hacia el entorno en el que vivimos cómo migramos a una sociedad que si se pueda autoproclamar como una sociedad responsable que genera proyectos responsables y que genera situaciones adecuadas al contexto hidrológico en el cual subsiste parte de esto nos llevó a generar una herramienta de análisis junto con Oxfam y la Universidad de Arizona desarrollamos un análisis de las desigualdades espaciales de la distribución del agua el cual es un estudio que estamos prontos a estar listos para publicarlo fue terminado en julio de este año y ahorita estamos en revisiones de galeras y todo eso en donde empezamos a analizar el territorio y desarrollamos primero un índice de precariedad hídrica para poder analizar este concepto que no solo es la escasez sino una situación de precariedad que subsiste o que permanece en la sociedad relacionado a índices de precariedad social o de desarrollo y poder compaginar esto con un mapa de aquel potencial de precipitación de captación de agua de lluvia que hay en el territorio donde estas poblaciones habitan el poder vincular la situación de precariedad de los distintos niveles de precariedad con el potencial existente dentro de ese lugar nos permite entonces lanzar hacia el futuro una imagen distinta el índice de precariedad hídrica nos lanza un mapa en donde a través de imágenes satelitales analizamos los techos de toda la ciudad de México con algoritmos pudimos cancelar superficies como zonas forestadas o avenidas camellones parques edificios de más de 4 metros por una diferencia en el láser en la distancia en la diferencia en respuesta por el láser y así discriminamos y dejamos todas aquellas casas que lo más seguros sean casas o viviendas de unifamiliares que tienen las condiciones idóneas para cosechar el agua esto mezclado con la precariedad social que está mezclado de varios índices de desarrollo y la precipitación durante las lluvias a nivel anual nos arroja un mapa nuevo hay otros por ejemplo asentamientos irregulares ocupantes por cuarto niveles educativos varias capas que constituyen el índice de precariedad hídrica y que lo que nos arrojan es justamente una situación actual en donde tenemos la relación un nivel digamos muy alto medio bajo muy bajo de precariedad hídrica y nos distribuye esto en el territorio y entonces aplicando el potencial de captación de agua de lluvia podremos observar qué zonas cambiarían de color esta herramienta estamos en proceso de perfeccionarla y de empezar a agregar muchas más capas en términos de la cuenca la situación hídrica deriva de un largo historial de decisiones mal tomadas podemos generar la información y el conocimiento pero en realidad es a través de entender de forma profunda el lugar que vamos a poder resolverlo qué pasa si en esta herramienta aparte de a lo que nosotros nos dedicamos que son viviendas unifamiliares metemos áreas libres dentro de la ciudad que podrían funcionar como nuevos parques hídricos qué pasa si la ciudad también se transforma y llegamos a un modelo en donde la ciudad no es una capa impermeable sino es una capa permeable que permite una nueva vinculación entre el subsuelo y el cielo y entonces esta forma natural que solía existir en donde las montañas captaban el agua la infiltraban y después esta agua digamos que emergía en época de lluvias uniendo los cinco grandes lagos y generando un solo espejo de agua podría volver en términos funcionales a existir este tipo de dinámicas podría implicar que en un futuro en el cual la captación de agua de lluvia sea algo dado por hecho en todas las casas así como tener una puerta implicaría que mientras llueva las familias que tienen sus casas conectadas con el cielo no van a estar exigiéndole al sistema de distribución de agua el abastecimiento también implicaría que toda esa agua dejaría de correr hacia los drenajes y también permitiría que mucha agua que cae fuera infiltrada si esta lógica de la cosecha y el manejo de agua de lluvia a nivel territorial fuera aplicado en distintas escalas a nivel barrial a nivel de casa a nivel barrial a nivel de grandes parques a nivel delegacional bueno de alcaldías todavía no hago la conversión mental del nombre entonces podríamos observar que el sistema lacustre sigue ahí en vez de darle la espalda en vez de entubar el río en vez de contaminarlo y hacer que se enferme y después no poder estar ahí porque huele tan mal y entonces decidimos entubarlo podríamos permitir que en términos funcionales el lugar funcione realmente como lo que es tenemos el potencial de hacerlo y justamente uno de los momentos en los cuales nosotros no sabíamos pero emergió algo relacionado con esto fue en el terremoto de septiembre del año pasado esto es San Gregorio Atlapulco esta casa en particular es una casa que era muy importante albergaba el archivo histórico de San Gregorio Atlapulco más de cien muchos más de cien años de documentos que hablaban sobre la pertenencia el arraigo y la identidad que la gente brindaba a este lugar a través de documentos documentos muy antiguos el terremoto no sólo nos evitó el acceso a estos bancos de información también generó una situación que se vivió en muchas zonas de la ciudad pero en el área de Xochimilco fue sumamente palpable millones de personas se quedaron sin agua después del 19 de septiembre y lo que hizo fue más bien evidenciar una situación que ya existía se estima que dos millones de personas se quedaron sin agua durante más de cinco días que es lo que nos va a suceder a finales de este mes el 19 sólo visibilizó los problemas que ya existían y en ciertas zonas lo que ocurrió fue el agosto en septiembre porque se vendía a cien pesos el minuto del chorro de agua pero dentro de este caos y dentro de toda esta situación emergió lo mejor de nosotros y esto es algo que nos habla de poder observar el potencial y no sólo quedarnos en un pensamiento centrado en el problema que eso es desde mi visión una de las maneras en las cuales vamos a poder transitar este territorio y es que en Xochimilco habíamos instalado varios sistemas durante el año pasado y cuando sucedió el suceso natural que derribó en un desastre social muchas personas ya tenían sus casas conectadas con el cielo en esta situación en Xochimilco se rompió los tubos principales de abastecimiento y toda la red secundaria de abastecimiento de agua y aparte se rompió la red principal de drenaje entonces el agua que estaba saliendo a borbotones por el agua potable que salía a borbotones por la calle se combinaba a dos metros con el drenaje entonces se volvió una situación de insalubridad enorme y lo que descubrimos es que podíamos hacer algo generamos la brigada de lluvia construimos y diseñamos de forma rápida un sistema que permitía reducir al máximo los costos de instalación de materiales y de componentes para aumentar la cantidad de instalaciones manteniendo la calidad del agua que ofrecía este sistema este sistema tiene un purificador pasivo al final que te da agua de consumo humano y la bondad es que en septiembre ocurrió el suceso natural y no dejó de llover hasta finales de octubre el año pasado tuvimos bastante tiempo de lluvias lluvias copiosas aparte y empezamos a hacer una a buscar fondos internacionales y nacionales para empezar a instalar sistemas durante las primeras semanas después del terremoto y ahí fue cuando en particular los hermanos Hernández que son los directores de instalación de isla urbana descubrieron que las familias que ya tenían sistemas de captación estaban captando agua y dentro de esta situación de completa vulnerabilidad tenían una condición de resiliencia ellos tenían agua eran casas aisladas en distintas manzanas que conectadas con el cielo abastecían a sus familias de agua que lo que consumen durante el día todas las noches se rellena dentro del tinaco estas familias lo que sucedió fue que estas familias en vez de vender a 100 pesos el metro el minuto de agua empezaron a ver que todas las noches el tinaco se desbordaba y empezaron a llamar a los vecinos empezaron a decirles tráiganse cubetas tráiganse mangueras vamos a distribuir esta agua no solo hicieron eso sino que se acercaron cuando se acercaron el grupo de instaladores de isla urbana nos permitieron llenar un tinaco a la mitad en una de nuestras camionetas para podernos conectar a la luz eléctrica y a través de una bomba y filtros irnos a las comunidades a abastecer de agua y estuvimos muchos días yendo a estas casas recibiendo agua para ir a distribuir agua en otros lugares y ahí lo que emergió es el potencial no solo social sino de ciertas acciones de infraestructura que sí tienen la capacidad de brindar y aumentar la resiliencia tanto individual familiar como colectiva ante un suceso inesperado como puede ser un terremoto nosotros seguimos a la par instalando sistemas de emergencia instalamos muchísimos sistemas y ahorita seguimos instalando porque gracias al universo la recaudación fue copiosa y nos permitió vislumbrar que no solo en términos técnicos y de infraestructura somos capaces de crear cosas que vayan y sean mucho más acorde al lugar y a la situación que estén a la altura sino que de forma intrínseca en nuestra sociedad tenemos eso hay un enorme potencial social de sí transformar las relaciones de generar calidad y entonces propiciar beneficio común entre nosotros ahorita seguimos en contacto con estas familias y una de las cosas que sí notamos es el enorme cambio en las relaciones sociales que existe alrededor el vislumbrar una ciudad distinta y el poder apuntar hacia un futuro distinto necesita por obligación que seamos capaces de construir esa imagen y para ello sí tenemos que dejar no desconocer y no dejar de entender o de comprender los problemas pero sí tenemos que empezar a vislumbrar hacia el potencial que tenemos como lugar y como sociedad justo el diseño ecológico que puede ser el diseño responsable es este lugar donde se empatan la tecnósfera que es el sistema diseñado por la humanidad para el soporte de las civilizaciones y la ecosfera que son los sistemas vivos que tienen como resultado el sostenimiento de la vida en el planeta dentro de este esquema la construcción de espacios para la diversidad en donde la diversidad de formas la diversidad de técnicas la diversidad de pensamiento la diversidad de aplicaciones las alternativas técnicas va a generar calidad en las relaciones entre los componentes del sistema y esto tiene que ver con poder trascender de esta parálisis teórica en la que en muchas áreas nos encontramos en donde se basa en conocer en generar conocimiento y buscar de forma obsesiva la solución de problemas y sin dejar el entendimiento y el conocimiento de los problemas poder trascender a producir entendimientos profundos del lugar en el que vivimos y no de manera individualizada sino colectiva la habilidad de construir esta imagen a través de un entendimiento profundo compartido del lugar en el que vivimos para poder entonces confeccionar esta imagen y que esta imagen salga del potencial mismo que tenemos la búsqueda del potencial puede ser tal vez la mejor herramienta y es que la mejor herramienta para transitar el territorio de la incertidumbre es el potencial que subyace en la incertidumbre misma en la incertidumbre que es este futuro de cambios climáticos y de situaciones del black swan que son cosas que no sabemos que no sabemos que pueden suceder es el potencial una de las herramientas que pueden plantear una lumbrera o una luz para atravesar este territorio de obscuridad en este sentido uno de los fundamentos es plantear la hipótesis de que todo diseño humano tiene el potencial de regenerar el lugar en el que se encuentra y todo diseño humano es cualquier cosa es este salón es este sistema de conferencias es un banco es una escuela es una tienda es una organización social es un sistema educativo es una relación interpersonal todo esto es diseñado y todo diseño tiene el potencial de regenerar de producir regeneración en vez de ser un sumidero de consumo energético en sus distintas formas de propiciar la construcción de imágenes futuras posibles de este horizonte que es futurible que es aquello probable en el futuro de lo cual somos capaces en sí llevando el potencial a esta cuenca el potencial de la cuenca depende de las capacidades socioambientales que tenga y que construyamos para poder regenerarse entonces en términos de un ambiente futuro incierto en particular de forma climática la observación y la búsqueda del potencial puede ser una herramienta importante para la estructuración de políticas públicas de aplicación de tecnologías de organizaciones y de nuevos entendimientos en sí preguntarnos cuál es el potencial de nuestra persona de nuestra comunidad de nuestro barrio de nuestra ciudad de nuestra cuenca cuál es el potencial de nuestra especie a nivel planetario frente a las cosas que estamos observando y que a las cuales les tenemos que dar cara y pues muchísimas gracias aplausos a